El ejército israelí lanzó anoche un ataque masivo contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, cumpliendo las amenazas del primer ministro Netanyahu tras el mortal ataque Magdal Shams, que cobró la vida de 12 niños. La ofensiva se centró en siete áreas estratégicas, impactando en infraestructuras y posiciones militares del grupo chií. En una serie de bombardeos aéreos y en tierra, las fuerzas de defensa de Israel lograron eliminar a un terrorista de Hezbollah en Beit Leif. Además, se atacó una instalación de almacenamiento de armas del grupo, afectando severamente su capacidad operativa en la región. El comunicado del ejército israelí destacó la precisión de los ataques que incluyeron la destrucción de estructuras militares y un lanzador de cohetes en el sur del Líbano. Estos movimientos forman parte de una respuesta más amplia y contundente que Netanyahu había prometido tras el atentado en Magdal Shams. La situación en la región sigue siendo extremadamente tensa, con Hezbollah mostrando signos de preparación para una posible represalia. Las comunidades locales, tanto en Líbano como en Israel, están en alerta máxima ante la posibilidad de futuros enfrentamientos. Analistas advierten que este intercambio de ataques podría escalar en un conflicto de mayor envergadura, ampliando el escenario de violencia en una región ya plagada de tensiones. Los líderes internacionales han llamado a la calma y la desescalada de las hostilidades.